Y el tema nos dice, se llama y se titula Ya se fue, la negrita soledad Allá Sabor Como dices Voy a dedicar ese tema muy esencial para mi compa el Alex Alex García Sesosa y vos, la conga Dice Allá Cuando oigo una cumbiamba Yo no sé lo que siento Cuando oigo una cumbiamba Alejandro Eiboli 23 años de casados Felicidades Sabroso Estás sintonizando Soniderolatidotv.com Como dices Ya se fue, la negrita soledad Llegó a la banda de la ciudad perdida Santa Cruz de arriba Es Coquito el Bello Sonido de Ibanez Estar sonidos activos Para Monsion Diveros Desde Tequila, Jalisco La cumbiamba Así Yo pensé que estaba girando barrio Ya llegó la muñeca Flexi Siu Dice Ernesto Estar sinción En su memoria del pareja El panzón Toda la 425 La cumbiamba Ya se fue Por la santa alborota ¿Qué? Ya se fue Para amanecer colombiano Y super sondes Por la santa alborota Esa noche reyes del sabor Allá Cuando oigo una cumbiamba Llegó mi compadre Llegó mi compadre el topo Callequeros en Iseñuca Mi compadre Yo quiero su beso Mi compadre Resonar de tambor Sonido super mago La gente de Puebla La linda yo Resonar de tambor Tremenda 98.3 Pero sin que lamento Ya se fue La negrita soledad ¿Qué? Ya se fue Por la santa alborota Santa María Tecuanulco Toda la buena 8 La linda soledad Ya se fue Por la santa alborota Dice Mis albados César Echepe Vallitos Vaz Los reyes Sacosaz ¡Aplausos! Dice La cumbiamba Organización CDC El hueso Gael y el Tadeo La cumbiamba Saranito San Diego Chicocua Se quedó En calle Somos Yolanda La dejaron los negros Y se fue Con el viento ¿Cómo dice el coro? La dejaron los negros ¿Cómo dice el coro? Se fue con el viento Ya se fue La negrita soledad Toda la banda de pirámides Ya se fue Por la santa alborota Hoy nos acompaña el bolita La negrita soledad La lona de noventa Por la santa alborota Crazy Dixie La bomboneta de Tecama Danielita La conga Y ahí con mi amigo Julio César La negrita soledad Ya se fue Con la santa alborota Dice Ya se fue La negrita soledad Ya se fue Con la santa alborota Dice Sabroso El panzón Todos los cuatro veinticinco Ya se fue La negrita soledad Nelly González Vicky Díaz Mi compadre Y ahí con el viento El garda 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 Mi niña Princes Otra seis Ya se fue La negrita soledad Ahí se fue La negrita soledad Ya se fue Con la santa alborota Vamos Un abrazo Ya llegó Mi niña Campanita Márquez Ya se fue La negrita soledad Ya se fue Con la santa alborota La enfermera conguera Luisito Ya se fue Con la santa alborota Luisito ¿Qué? Así Sabroso Juan Luis Obispo Ya se fue La negrita soledad Saludos a la ciudad De Nueva York Cuando oigo una cumbiamba Yo no sé Lo que he hecho Ahí va María La gente de Guajapan De León Cumbiamba Familia García Martínez Yo no sé lo que siento Vea La flexibilía Mi Petroperia La Como dice Sonar de tambores En un triste lágrima Mi comadre Eli Mi compadre Beto Nos damos a Capurco Vámonos Mi Petroperia La Con la santa alborota Sabor Sonido Super Caribe Sensoso Fali Boticario Salis Los Isaches Ese Calidra Dice La cumbiamba está triste Ahí sale la bomboneta Sin aliento Para Gaby Se quedó sin aliento Dice La dejaron los negros Y se fue con el bien ¿Cómo dice? La dejaron los negros Desde la ciudad de las pirámides Y se fue con el bien Llegó mi valedor del inmortal El Robert El Robert El Canario El Canario El Percho El Mantenido La Conca Florecid independiente El Mago y Luis El Mago y Luis A San San Anacid Para Paquito Conca La negrita soledad Sabón Ya se fue con la señal borotá ¿Qué? Ya se fue con la negrita Carlitos y Richie Moñoz Gracias por la señal borotá La conca Mix El Percho La conca Ajá Se va la cumbia Ya se fue con la negrita La conca